Hola chicos, hola chicas, espero que estén bien, un saludo para ambos cuartos. Vamos a trabajar artes visuales esta semana y vamos a enfocarnos en los pueblos incas, que es lo que estamos viendo en la historia, lo vamos a mezclar aquí un poquito con artes visuales y quiero que confeccionen, ¿cierto?, una masca y paya, que es la corona que usaban los incas, los incas que tenían el poder, ¿cierto?, el poder máximo, así que quiero que lo confeccionemos, que veamos lo que son, que aprendamos un poquito de esta historia y que nos quede muy bonito, así que espero que les guste y a trabajar. Los símbolos incas. Los símbolos incas son los símbolos de la civilización inca o incaica, conocida también como la civilización quechua. El imperio inca fue el imperio más grande de entre las civilizaciones precolombinas y probablemente el que alcanzó un nivel más alto de desarrollo antes de la llegada de Cristóbal Colón. La masca y pacha era la corona real del emperador inca, el zapa inca. Esta corona era el único y más importante símbolo del poder, lo que lo convertía en rey de la ciudad del Cusco y del tal Huaintinsuyo. La masca y pacha se confeccionaba combinando distintas capas de trenzas de distintos colores. De estas trenzas colgaban una trenza más fina de lana roja que terminaban en burlas rojas decoradas con oro. La corona también incluía dos o tres plumas de la ave conocida como caracachandina, que los incas consideraban sagrada. Habitualmente el emperador inca llevaba la masca y pacha puesta en su cabeza y solo se la quitaba en ocasiones especiales, como era el caso de ceremonias o ritos militares. Entonces, la actividad de esta semana será creando una masca y pacha. Para confeccionar tu propia masca y pacha, vamos a seguir los siguientes pasos. Número uno, utiliza materiales que tengas en casa, como cartón, témperas, lápices de colores, cartulinas, plumas, mostacillas, etc. Dos, busca las herramientas que necesites para su confección, como tijeras, pegamento, reglas, etc. Y tres, ponte a crear tu propia masca y pacha. Observemos los siguientes ejemplos. Una vez que hayas terminado tu corona inca, le sacas una fotografía y lo envías a tu profesora correspondiente a tu curso. Espero que les queden muy bonitas. Lleven toda su imaginación y todo el arte, ¿cierto? Al trabajo y a la realización de esta hermosa y entretenida, ¿cierto? En masca y pacha. Espero que les guste. Disfrútenlo y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.